Hola, soy Belén Álvarez. Hola, soy Ariel Alastra. Trabajamos en la Oficina Provincial de Finanzas y como organismo rector en materia de presupuesto le damos la bienvenida al curso de Presupuesto por Programas. Nos pareció muy oportuno dictarlo en este momento ya que hubo mucha rotación de personal, muchos cambios por la ley de ministerios y recibimos muchas consultas, por lo que decidimos dar el curso en este momento. Principalmente para refrescar, reflotar conceptos, más que nada de que el presupuesto es una herramienta fundamental para el Estado, para su programación, para plasmar sus políticas públicas, tanto en la elaboración como en la ejecución del presupuesto, donde ahí se va viendo el paso a paso que se está haciendo, si es necesario hacer ajustes, modificaciones, en pos del objetivo que se persigue. Se trata de un curso tutorado que consta de 5 unidades y con Belén la vamos a estar acompañando a lo largo del mismo. Para introducirnos en esta técnica presupuestaria por programa, lo que vamos a hacer es concebir a la administración pública como productora de bienes y servicios, por lo que se requieren insumos y técnicas de producción para el cumplimiento de los objetivos del plan de gobierno. A través de ello vamos a llegar a la definición de lo que es un programa, un subprograma, qué son las actividades, qué son los proyectos y qué son las obras. Una vez culminado con estas unidades, va a haber dos actividades evaluativas, una de la unidad 4 y otra de la unidad 5. Y como novedad, este año vamos a tener una actividad sincrónica a través de Zoom. Tal cual. Bueno, como decía mi compañera, para aprobar el curso se deberá aprobar la actividad de la unidad 4 y el trabajo integrador de la unidad 5. Y si bien no es obligatoria la reunión sincrónica, el Zoom, la verdad que los invitamos, es muy interesante que puedan participar porque además de comentarles y explicar las pautas del trabajo integrador, vamos a hablar bastante del tema del tronograma del presupuesto 2025. Que, bueno, está bueno para desglosarlo un poco y traducirlo a nuestras palabras para que ya quede más claro el trabajo que en poco tiempo vamos a empezar todos. Así que, bueno, los esperamos y seguimos en contacto. Los esperamos.